Bueno, vamos a ver. Como sabes bien, Javier, desde hace varios meses, Juan Carlos Bermejo y un servidor hemos intentado por todos los medios encargar una macroencuesta para valorar las posibilidades electorales de Ayuso como candidata a la presidencia del Gobierno de España. Y a pesar de que llegamos a ofrecer hasta cuatro veces más lo habitual por este tipo de encuestas, ninguna gran empresa sociométrica quiso hacerlo. Así que nos hemos encontrado con una maravillosa sorpresa cuando hemos visto que el español ha hecho precisamente el tipo de encuestas que nosotros queríamos. La encuesta del español, y tú de alguna manera lo has señalado, es una encuesta muy amplia, muy compleja, donde figuran muchísimas cosas. Figuran cuadros a nivel de comunidad autónoma, figuran cuadros de todo tipo. Por eso, para no complicar las cosas y para ir al grano de verdad, me voy a referir a lo último que has dicho, que creo que es, desde mi punto de vista, lo más importante. Es decir, lo que piensa el conjunto de los votantes españoles sobre quién sería la mejor candidata para este puesto. Bien, Isabel de Azayuso, como ha señalado, es la ganadora con un 38% de los votos. Le sigue el Feijóo con un 27,8. Y, increíblemente, no tan increíblemente, porque eso ya salía de otras encuestas anteriores, Casado se queda con un 8,2%, prácticamente al mismo nivel que el traidor Almeida. La digo traidor porque ha mentido en todo lo que prometió a sus votantes, quienes quieran que haya sido. Bien, entonces, fíjense en lo siguiente. Fíjense en lo siguiente. También, lo has comentado, el domingo publicó el país la última encuesta, digamos, de tipo general. Le daba a Casado, que viene cayendo en picado, desde que ganó las elecciones Isabel de Azayuso en Madrid, donde alcanzó un máximo de intención de voto de 136 escaños, le daba 97 escaños con un 23,4% de voto. Fíjense esto, porque esto es muy importante para las consecuencias y lo que voy a decir a continuación. Es esencial. Una simple regla de tres nos llevaría a que Ayuso, con un 38%, es decir, si un 23,4% de voto da 97 escaños, un 38%, con una regla de tres simple, tendría 158 escaños. Pero eso, señoras y señores, sería el mínimo, porque, como saben bien, la ley DONT, digamos que penaliza, o mejor dicho, premia a los porcentajes mayores. Por ejemplo, en el año 2011, el miserable y cobarde de Rajoy, después de engañar vilmente a todos sus votantes, sacó 156 escaños con el 44% del voto. Es decir, Ayuso estará por encima, con la ley DONT, de los 160. Lo cual, con otra encuesta de anterior a las navidades, de un gran amigo de esa casa que tú conoces bien, que no puedo decir el nombre porque al final no se atrevieron a publicarla, les da, pero que te lo diré cuando nos veamos, aunque ya sospecharás quiénes son, otro gran medio digital, le daba una horquilla entre 156 y 660. ¿Y cuáles son las dos grandes conclusiones que uno puede sacar de esto? La primera, que si Díaz Ayuso es la que capitanea al PP en las próximas elecciones, o llega a puestos a las malas, que crea un nuevo PP y va adelante, junto con Vox tendría, como mínimo, porque Vox puede sacar entre 60, 65, tal vez 70 escaños, pero tendría 220 escaños. ¿Y esto qué significa? Que con 220 escaños, entre Díaz Ayuso y Vox, pueden acabar de una vez por muchos, muchos, muchos años con socialistas, comunistas, bolivarianos, terroristas y traidores a España. Lo cual es, bueno, lo que todos los españoles queremos. Esa es la primera gran conclusión. Y la segunda es muy fácil. Es muy fácil y muy obvia, querido Javier. Es la siguiente. Váyase usted, señor Casado. Váyase. Don Roberto, como usted ha mencionado, esta encuesta tiene varios elementos, varios aspectos a considerar, pero quisiera, aunque solo sea muy brevemente, prestar atención a uno en concreto. Resulta que Isabel Díaz Ayuso es la favorita como candidata en todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, en las que se ha preguntado, salvo en Galicia, donde es ligeramente superada por Feijó. ¿Qué lectura hace usted de este pequeño detalle? Bueno, no es un pequeño detalle, eso es muy sencillo de explicar. A ver, yo creo que lo has dicho, pero si no, lo digo yo. Feijó se lleva muy bien con la izquierda. Entonces, le han votado, la gente del PSOE, que son la parte mayoritaria de la izquierda, le ha votado en una enorme cantidad en Galicia. Y a Díaz Ayuso, que la odian con toda la razón del mundo, dicho sea entre paréntesis, porque es la única que les puede echar del gobierno a esta banda que nos está llevando al desastre político, económico y social. Entonces, en Madrid ha tenido un voto prácticamente mínimo o nulo del Partido Socialista, más Madrid, etc. Por lo tanto, tiene toda la lógica del mundo. Así que, esto es lo que os puedo decir. Pero lo relevante, señoras y señores, es que si hacen ustedes la cuenta, si cogen el cuadro importante, donde está el voto de todos los, digamos, los electores posibles en las elecciones generales, saca un 38%. Con un 38%, matemáticamente, te vas a 158% y con la ley en 2% te vas por encima de 160%. Y con Vox estás por encima de los 2%. Pues eso es lo que habrá que ver. Ahí están los datos de esta interesante encuesta que usted tenía tantas ganas de haber publicado. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más en Los Integables. Gracias a ti por la posibilidad. Un saludo. Doña Noelia, me imagino que es el eterno debate del que se...